Pa' olvidar el porvenir, me fongo una oveja chi Paranoia que a él ir, cabeza llena el mes de aquí Ué, jo, ya se la vi, ué, mon fré, mon ami Dentro hay mucho que te decir, porque la vida no es fácil Ué, jo, ya se la vi, ué, mon fré, mon ami Dentro hay mucho que te decir, porque la vida no es fácil Muchos te quieren bajar, pero tienes que subir Porque siempre van a tiar al que se le ve feliz Vamos a resurgir como una vez Fénix A los aterillos Félix, dirección para París Ya no quiero saber nada, si no quieres saber de mí Si no estás dispuesto a estar, pues no vas a salir de mí En la noche todo jatar, pero hay que sobrevivir Diciendo todo va a cambiar, pero aquí todo sigue así Pero aquí todo sigue igual Unos vienen y otros se van Uno es buen, otro es criminal Na, 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 na 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 Na, 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 na Ué, jo, ya se la vi, ué, mon fré, mon ami Dentro hay mucho que te decir, porque la vida no es fácil Ué, jo, ya se la vi, ué, mon fré, mon ami Dentro hay mucho que te decir, porque la vida no es fácil Creciendo, la vida nos sigue elevando, algunos nos siguen lambiendo, bendiciones están llegando Subiendo, la mamá me tiene de santo, billetes de bajo el asiento, llenando las alas que canto Buscando una salida, jugando sin miedo estas partidas, no vamos a parar hasta estar arriba Tiramos de fe y misión cumplida, eh, y misión cumplida Los míos apoyándome hasta la cima, más huevos que alma como Argentina, destruyendo todo como el Katrina Yo voy a hacer la vida, mon frío, mon ami, dentro hay mucho que decir, porque la vida no es fácil Yo voy a hacer la vida, mon frío, mon ami, dentro hay mucho que decir, porque la vida no es fácil Gracias por ver el video Gracias a todos